Música ¿Cómo es estar desplegados en las calles por más de 100 días? ¿Qué comen? ¿Dónde duermen? Es lo que quisimos conocer sobre las patrullas de la Fuerza Aérea. Si quieren saber más sobre esta labor, los invitamos a revisar esta edición de Canal FATS. Música Como ya veíamos en la presentación, hoy conoceremos la labor que están desarrollando las patrullas de la Fuerza Aérea en todo el territorio nacional y para eso estamos junto al Coronel de Aviación, Gonzalo Paso. Él es el jefe del puesto de mando de la Fuerza Aérea. ¿Cómo está, Coronel? ¿Qué tal, Natalia? Gracias por la invitación. Coronel, para empezar esta entrevista quisiera preguntarle algo bien personal. ¿Cómo ha sido estar al mando de esta operación que es una de las más grandes que se ha desarrollado en el último tiempo y sobre todo en el marco de una pandemia? Bueno, en general ha sido un desafío interesante. Personalmente hemos aprendido mucho con el equipo que hemos formado, se ha afiatado bastante. Hemos podido generar cosas que antes no existían y eso yo creo que a todos nos tiene conformes y contentos. No ha sido fácil porque hemos tenido que ir de a poco consiguiendo medios, recursos y eso ha generado también el afeateamiento del grupo y la generación de nuevas cosas que no existían y eso para mí me tiene bastante contento y muy satisfecho. Perfecto. Coronel, y en el ámbito, por ejemplo, de la alimentación y de la habitabilidad de las personas que están en las patrullas, ¿cómo se ha organizado para hacerlos sentir como en su casa, considerando que hay gente que viene desde el norte, desde el sur, hasta Santiago? Bueno, hemos coordinado con los comandantes de las guarniciones de darle las facilidades que les permitan a ellos desarrollar su trabajo en forma cotidiana. Esto ha permitido también conseguir elementos con el grupo de abastecimiento, con la reserva logística institucional, de tal manera que les pudiéramos dar una habitabilidad acorde a sus necesidades y también permitirles coordinar con ellos la alimentación, la mejor alimentación, tuvimos suplementos de recursos para ellos y de tal manera que ellos se sientan cómodos, satisfechos y con ganas de hacer las cosas. Claro, porque hay personal también que ha estado más de 100 días en las patrullas. ¿Y cómo se refuerza la moral de esas personas? Porque me imagino que estar 100 días en las calles debe ser muy difícil. Sí, hemos coordinado también con los mismos comandantes de las guarniciones, Pudahuel, El Bosque, aquí en Cerrillo, que les permitan tener acceso a actividades deportivas. Por ejemplo, aquí el quinesiólogo ha trabajado con el personal de tal manera que el equipo no pese, posturas dentro del vehículo o cómo soportar ese peso durante las largas jornadas de trabajo, más allá de todo lo que puede ser la ayuda social, la ayuda de parte de los capellanes, de parte de los, ¿cómo se llama?, de las asistentes sociales, de tal manera que ellos sientan que no están en otra unidad, sino que esta es su unidad por este periodo de tiempo. ¿Y cómo ha sido la respuesta de esas personas? ¿Se han sentido acogidos? ¿Se han sentido como en su casa? Muchos sí. De hecho, hay gente que le han consultado si quiere seguir aún más en esta tarea y han dicho que sí. Es más, tenemos personal de Iquique y de Punta Arenas que van a completar aproximadamente seis meses. Por lo tanto, es un desafío para nosotros también tratar de que ellos no decaigan, no tengan alguna falencia, sino por el contrario apoyarlos y que continúen esta labor que todavía nos quedan tres meses más. Coronel, y hay otra misión que también van a tener que apoyar las patrullas, que es justamente el plebiscito del 25 de octubre. ¿Cómo están planificando esa tarea? Estamos haciendo coordinaciones y estamos trabajando mucho con la Gobernación General de Santiago, en particular con mi coronel Villalobos, de tal manera de poder satisfacer las necesidades logísticas y de personal que pudieran haber. Y nuestro personal está capacitado y está entrenado para cualquier labor que el plebiscito exija, ya sea seguridad, reacción y protección de los colegios que van a estar involucrados en esta tarea. Perfecto. Coronel, y para finalizar esta entrevista quisiera preguntarle, ¿cuáles son los desafíos a futuro que tienen ustedes como puesto de mando, considerando que ahora hay una extensión del estado de excepción de catástrofe? Mira, los principales desafíos son mantener la moral de la gente en las patrullas, poder dar buen término a estas actividades, de tal manera de que nosotros continuemos apoyando a la autoridad sanitaria, pero ya desde una perspectiva más lejana, de tal manera que ellos tomen y se retomen las actividades normales en la institución. Nosotros tenemos gente, como tú decías, por mucho tiempo, tenemos que relevarla, por lo tanto estamos preocupados de ese relevo, tenemos que hacer todo el acto administrativo de la documentación, de hacer las devoluciones de cargo, entonces van a ser trabajos más administrativos que obviamente operacionales. Perfecto. Muchas gracias, Coronel, por esta entrevista y por supuesto vamos a estar al tanto de cómo se sigan desarrollando las actividades de las patrullas en todo el territorio nacional. Muchas gracias a ti por la invitación. Y a ustedes los dejamos invitados para que nos acompañen a revisar las noticias institucionales de los últimos días. Nos vemos en una próxima edición de Canal Files. La tripulación de un helicóptero VL-412 de dotación de la 3ª Brigada Aérea rescató con vida a dos andinistas que se accidentaron mientras ascendían el volcán puntiagudo en la región de Los Lagos. Gracias al entrenamiento de las tripulaciones aéreas y de comandos para asar de la FACH, se concretó con éxito este operativo por la cara norte del macizo. Posteriormente, los andinistas fueron evacuados hasta el Hospital Base de Puerto Montt para recibir atención médica. El ventilador mecánico Neyun-F, fabricado íntegramente en el país por profesionales, ingenieros y técnicos de la industria de la defensa, pertenecientes a la Empresa Nacional de Aeronáutica de Naer, junto a su filial DTS y Famae, fue sometido a un proceso de validación por parte de CERTEMED en la Cámara Hipobárica del Centro de Medicina Aeroespacial del Hospital Clínico de la Fuerza Aérea de Chile. El objetivo de este proceso es optimizar el uso de este dispositivo en distintos ambientes y condiciones en altura. Este 2 de octubre, el Consejo Nacional para la Ancianidad, CONAPRAN, cumplió 46 años de vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de escasos recursos y en condiciones de vulnerabilidad social. Actualmente, esta fundación atiende aproximadamente 400 personas de edad avanzada, distribuidos en 13 centros a lo largo del país. El 30 de septiembre se realizó la 60ª Conferencia de Jefes de las Fuerzas Aéreas Americanas, CONGEFAMER, que en forma inédita debido a la pandemia mundial, se efectuó de manera virtual. 21 líderes de la región se dieron cita en esta cumbre anual que promueve el intercambio de información, de experiencias y el entrenamiento entre las Fuerzas Aéreas. Por parte de Chile, el comandante en jefe de la FAT, General del Aire, Arturo Merino Núñez, estuvo acompañado del secretario general, General de Brigada Aérea Máximo Venegas Raggio, y el comodoro Pedro Nado, Director de Relaciones Internacionales. En la ocasión, cada institución compartió el apoyo desplegado en su país ante la crisis sanitaria, además de abordar temas de cooperación regional. FAT, General de Brigada Aérea Máximo Venegas Raggio,